Saludos, tal y como usted lo indica, esta actividad se llevó a cabo en las instalaciones del Liceo Tecnológico de Sabanillas en el distrito de Limoncito, en el cantón de Cotobrús. Aquí participaron los diferentes estudiantes de las representaciones de toda la región. Con uno de los que conversamos fue con el director Donald Araya, quien nos habla cómo se prepararon para realizar esta actividad. Desde que nos comunicaron a inicio de año que seríamos sede regional, empezamos a trabajar muy duro, buscando patrocinadores, buscando apoyo del comercio, de todas las casas comerciales que aquí están acompañándonos para poder tener un evento. Nos decía la asesora regional de que nos organizamos como a la altura de una final nacional. Muy contentos de poder recibir a todos los circuitos de la región educativa de Cotobrús. En esta gran final nos hemos organizado aquí en el Liceo de Sabanillas. Estamos muy emocionados y muy contentos de poderles recibir y poder realizar estas celebraciones que gracias a Dios el MEP nos da la apertura. Uno de los participantes fue el Colegio Indígena La Casona. ¿Quiénes nos dieron sus impresiones después de la participación? En la categoría D ganamos el primer lugar, en la categoría E femenina ganamos el segundo lugar y en la categoría E masculina quedamos en tercer lugar. Entonces, gracias al Señor, a Dios que siempre está presente, pudimos sacar hoy tres medallas para que nos llevamos a territorio indígena. Sí, salí a correr un rato ahí, sí, en la tarde. Bueno, pues allá en La Casona hay territorio muy quebrado como este. Sí, mucho, bastante. Este tipo de actividades no se puede lograr sin la participación de la empresa privada. Estamos trabajando durante este cuatrimestre que triunfar es posible para todos estos chicos que participan en estas carreras atléticas, verdad, carreras académicas y demás, pues que todos los profesores se esfuerzan para traer estos eventos aquí en la zona. Tenemos un poco de apoyo logístico, verdad, para los compañeros de la región de Coto, verdad, del MEP y, pues nada, aquí estamos para apoyar en todo lo que se pueda. Destacamos que clasifican 10 atletas por cada regional. Son 27 en total en todo el país, por lo tanto serán 270 atletas. En las finales nacionales que están para el mes de junio, una de ellas se realizará en Playa Garza, Guanacaste. Este es mi reporte de la parte alta y fría del sur del país, San Vito de Cotobrus. Soy Henry Díaz de San Vito Televisión. Vuelvo con ustedes al estudio principal con más información. Adelante.